En Walmart el queso todavía en esta parte no está en especial, pero las nieves sí. Por ejemplo, si ven ese de Twix, ahí arriba los sándwiches, pero ya se acabaron. Así que yo me voy a llevar uno de estos. Bueno, me voy a llevar más. Miren, también esos conos, trae seis a Julián, le encantan. Precio original era súper, súper caro. Así que... Lo malo es que no me traje el carrito. Oh, miren, las Magnum. Uy, uy, a 1.25, olvídense ahorita. Liz va a limpiar la Walmart. No, hombre, Dios mío. Me voy a llevar todas las Magnum. A ver. Miren, también están los sneakers. Estos. Bueno, voy a echarme tanto de estos porque luego no me voy a poder llevar todos los que quiero. Miren, ya limpié el de la Magnum. Ahora, también hay... Miren, esos están en 75 centavos. A Julián le encantan. Como pueden ver, ahí arriba también. También esos y estos. El queso todavía aquí no lo marcan. Pero, miren, también estos y a Julián le encantan. Son doble chocolate. 75 centavos. Aprovechen. Los sneakers, los gonos. Yo ya llevo un montón, chicas, de todos. A ver. Estos gonos, chicas, Julián le encantan. Así que... Ustedes no quieren ver cómo va mi carro. Miren, también esos minis. Este que trae ocho. Las Magnum, ya me las llevé todas. Estos que son doble chocolate también. También, ya llevo de esos. Se me hace que me voy a llevar otros dos. Están en 75 centavos, chicas. Yo cada rato me llevo de estos. Miren. Estos de slime. Le voy a llevar a Julián. Julián. Chicas, yo cada semana ando comprando un montón. No les exagero. Un montón. Oh, miren. Las Skinny Cow o Chili Cow están en un dólar de cuatro dólares. Chicas, si ustedes no están cerca de Walmart, láncense. También en algunas tiendas ya bajaron el queso. Aquí todavía no lo bajan. Miren. Todo lo que hay. Yo siempre había querido probar ese mochi. La nieve esa. Pero la siento cara. Todavía tres dólares. Y no sé ni si me vaya a gustar. Así que mejor voy a llevar cosas que sí sé que me gustan. Miren, arriba también. Los quesos también están en 75 centavos en muchas partes, chicas. Así que ustedes estén chequeando. Miren. De esos de la Michoacana están en 75. Los de unicornio y los otros. Ahorita les muestro qué más. Cuando la gente empezó a poner. Oh, miren. También estos. Pistacho y almendra. Y me hace que esto va a estar bueno. Y a Hailey, mi sobrinita maricos, me acaba de encargar de estas. Las costaban tres dólares. Chicas, ya no tengo dónde poner. Me traje la carriola porque ve que está dormido. Así que ustedes ahorita verán. Ok. Déjenme ver qué más encuentro, chicas. Porque yo miré que la gente estaba poniendo. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Miren. El de Kit Kat. Está en 75 centavos. Dios mío. No me juzguen, chicas. No me juzguen. Mi hijo va a tener nieve por mucho tiempo. Yo cada semana, él todo el día se la vive comprando nieve. Cada vez que venimos. Y le voy a dejar en la casa de mi mamá. Porque ahí también. Oh, miren. Esta es bien cara. Este dice que es yogur. Me voy a llevar dos. Chicas, ustedes no pueden ni pensar en lo feliz que me encuentro ahorita. En mi mero, mero mole ahorita. A ver. Chicas, ya no tengo ni dónde poner. A ver. Ok. Oh, my gosh. Black. Miren, esta también está buena. Dios mío. Te voy a tener que hacer espacio en la frisa. ¿Cómo lo voy a hacer, chicas? ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, así la llevo. Mire que unas Halo. Oh, my gosh. Chicas. Dios mío. Miren. Estas son las que están para la gente que está, este, como a dieta. Las, um. Estas, Arctic Zero. 75 centavos. Esta Halo, que es de proteína. De peanut butter y jelly. Mmm. Esta de arriba, de peanut butter half bake. Oh, miren. Magnum. De esta Magnum, que es Double Chocolate Ganache. Me voy a llevar también de estas. De pistacho. De tres leches. Wow, chicas. Corran a su Walmart. Oh, miren. También esta. Um. Sweet like sugar. Cookie core. Um. ¿Qué más? Se me hace que eso es todo, chicas. Se me hace. Y ustedes no quieren mirar mi carrito. Ustedes no lo quieren mirar. Miren. Así se mira mi carrito. Así que. Sí, chicas. Vayan a su Walmart. Chequen los quesos. Aquí en la Walmart que está cerca de mi casa. Todavía no marcan los quesos. Pero yo sé que los van a marcar. Le voy a dar otra vueltita. A ver qué más se me pega, chicas. Y este. Ya me voy para mi casa. Porque como es nieve. Se me va. Oh, miren. Aquí encontré otra Halo Top. Esta es de proteína de Black Cherry. Me voy a llevar de estas. No me gustaba mucho la del otro sabor. Pero esta sí. Como les digo. Ahorita mi hermana va a querer también. Así que no crean que todo es para mí. Ok. Ya mi carrito no puede. Así que las dejo. Ok. Hola, chicas y chicos. Bienvenidos de nuevo al canal. Ya les grabé poquito en Walmart. Pero nada más les quería mostrar todo lo que yo me traje. Toda la mayoría de las nieves. Muchas nieves, paletas y todo. Está súper barato en Walmart. 75 centavos. Un dólar. Uno veinticinco. Así que miren. Esas Magnum están a uno veinticinco. Esos conos también. Esos a un dólar. A un dólar. Setenta y cinco. 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 Un dólar. Un dólar. Uno veinticinco. Estas de Halo un dólar. Las de Magnum un dólar. Así que les voy a dejar los otros clips y corran a Walmart. Todo está súper barato. Miren, estas son barritas. Están en veinticinco centavos y están bien ricas. Este, están en lo congelado. Ahorita las voy a meter a congelar. Como pueden ver, me traje un montón. Estábamos. Están en veinticinco centavos. Están en veinticinco centavos. Están en veinticinco centavos.